¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos en un nuevo capítulo de Clase of Clans. Para ello nos hemos venido hasta el clan Exclusive Empire. ¿Quiénes son Exclusive Empire? Pues uno de los mejores, si no el mejor clan de guerra de la actualidad en Guerras Elite. THS11 contra THS11. Y bueno, pues lo primero de todo, pediros perdón por el sonido. No es el sonido al que estamos acostumbrados en este canal. Pero bueno, ya sabéis los que me seguís en Twitter los problemas que hemos tenido con un cable y un gato. ¡Ah! ¡Claca! Así que ese cable es especial, es por donde me entra todo el sonido y por donde quiero que me siga entrando todo el sonido. Con lo cual, hasta que lo recibamos, pues tendremos que utilizar estos pequeños cascos. Así que espero que sea pronto. Pero bueno, no va a interferir el sonido en la calidad del vídeo. Por supuesto, va a seguir siendo un pedazo de vídeo. ¿Y por qué? Pues porque cuando vienes a Exclusive Empire, te dejan entrar y te dejan grabar, no vas a encontrar más que delicias. Bueno, pues ¿qué hemos venido a grabar a Exclusive Empire? Bueno, pues hemos venido a verles lo primero, para que veamos quiénes son. Pues son un clanazo de Guerras Elite. Para los que están muy familiarizados, pues un clan que ha ganado a Hitmen, por ejemplo, a Superclanes, que su única derrota en los últimos cuatro meses han sido contra Semper Invicta hace dos meses y medio. También perdieron contra un clan árabe hace cuatro meses. Es decir, que pierden mucho tiempo. Es decir, en cuatro meses han perdido dos guerras. Y que nos vamos a quedar con esta guerra importantísima contra este clan coreano, que es uno de los pocos clanes que son nivel 14. Un nivel 14 para el suelo. Y es que un nivel 14 es muy complicado de derrotar. Y más, pues esta gente que es muy conocida, estos coreanos, surcoreanos, que son unos bravísimos guerreros, unos cracks. Fijaros que no existen en la actualidad clanes niveles 15. Si nosotros vamos a buscar y ponemos nivel 15, pues no existen. Y si le damos a donde me pueda unir, tampoco. Sin embargo, en niveles 14, pues ya hay un puñado de ellos. Hay bastantes. Hay como 20 o 25 clanes nivel 14, ¿vale? Donde, bueno, pues sobre todo predominan lo que son los clanes mixtos de guerra, ¿vale? TH9, TH10, TH11. Hay algunos donde meten THX, TH3, TH4. Luego hemos visto incluso un hispano, Furia Argenta, por ejemplo, que es un clanazo, ¿vale? A por el 15, después de la gran subida al número 1. Bueno, pues, Argenta, ¿vale? Pues que, fijaros, que tiene incluso, pues aquí vemos a TH9 y más, ¿no? Es decir, es un clan mixto. Entonces, estos surcoreanos son un clan solo, puros niveles 11. Y bueno, pues vamos a ver un par de ataques de esta guerra, ¿vale? Esta guerraza. Guerraza, guerraza, ¿vale? Y a disfrutar de los ataques de esta gente. Venga, sin más, vamos a ver unos cuantos ataques, un par de ataques de esta gente, de cómo se curte el lomo. Me quito de en medio y vamos a ver, por ejemplo, este ataque de killer. Ataque de killer en un híbrido que lo veremos pronto, ¿vale? Porque en este caso viene con muy poquito y es un aéreo, ¿vale? Donde se va a apoyar de unos boleros para hacer una entrada, una incursión primero, ¿vale? De cara a poder limpiar bien la reina o quitarse antiaéreos o algún ala inferno, castillo, pollo, ¿vale? Así que vamos a verlo. Fijaros cómo con unos globitos primero ha limpiado esa torre de arqueras para que el mago, el centinela, pueda limpiar tranquilamente todo lo que es su... Bueno, pues todo lo que es hacer un funnel tranquilo, ¿vale? Sin recibir ningún daño, ¿vale? Y bueno, ya os digo, este híbrido que voy a dedicarle bastante tiempo esta semana, a ver si puedo traeros pronto un especial sobre este híbrido que está funcionando, que funciona muy bien en guerra y que es lo mejor, lo más potente. Ya ahora mismo en guerra de THS11, ¿vale? Para THS11 y que seguro que Pei va a adaptar con Golzarri a TH10. Así que estados atentos que este híbrido lo vais a ver a menudo. Fijaros cómo ha limpiado súper bien y que con un grupo de boleros, ¿vale? Va a entrar veneno para el castillo, va a entrar a por la reina, a por la inferno, a por todo, ¿vale? Ahí está cayendo la reina, ya ha caído la reina, ¿vale? Ya ha caído su rey también. Y bueno, pues empieza para adentro ya con todo. Ha caído la inferno, va a caer el castillo y le van a dar al pollo, sí, le van a dar al pollo también. Y mientras ha empezado ya con el Fly, los globos están brutales, ya lo sabemos, pero bueno, pues en fin, está funcionando muy bien. Y oye, es un atacazo, ¿vale? Es un atacazo. Es ahora mismo lo más potente que hay, lo que se está dando ahora mismo en Guerra Elite. El híbrido de boleros con el Fly final. Esa hielo para la última inferno y fijaros cómo poco a poco se está haciendo con la base. Y donde poco a poco, pues esto es un pleno, lógicamente, ya lo sabemos, pero que es un plenazo de parte de Killer del Clan Exclusive Empire, ¿vale? Y bueno, pues estos surcoreanos que saben atacar muy bien, que por algo son nivel 14 de clanes, nivel 14 de guerra, y bueno, pues nada, que para el suelo. Su racha y su trayectoria, de momento Exclusive Empire en nivel 12 y matando gigantes, por supuesto. Y es que al final, vuelvo y repito, estamos ante uno de los mejores clanes de guerra elite ahora mismo. Así que fijaros ahí, ya llegan los globitos. Chinpun, 100% para Killer, enhorabuena para Exclusive Empire. Vamos a ver un ataque también por aire bastante interesante, que lo ha hecho Osidius, que es aquí, está aquí. Y donde vamos a ver realmente es un 100% por aire, pero ¿qué es lo que hace? Pues lógicamente primero, esta gente antes de empezar el flight, va a hacer una limpieza bastante importante, incluso va a intentar llegar a por un antiaéreo, un inferno, a por algo que pueda realmente llevárselo todo, ¿no? Fijaros cómo da esos detalles de darle el poder del rey antes de que pase el muro, para que todo el inferno coja a todos los bárbaros y poder romper el muro tranquilamente. Fijaros esos venenos. Fijaros cómo se ha llevado un antiaéreo, cómo sana o cómo gasta realmente el centinela también en el funnel para que la reina pueda cargarse la inferno, el antiaéreo. Y bueno, pues poco a poco ya está, ¿no? Y ahora realmente, una vez que ha quitado bastantes daños, como puede ser el del inferno, y aún manteniendo la reina viva, empieza con el flight. Fijaros que él lleva dos trampas de... Dos trampas, perdón. Dos hechizos de esqueletitos, ¿vale? Y es que los hechizos de esqueletos, que ahora mismo se usan muy, 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 muy poco, muy poco, por no decir nada, en Clash of Clans, ¿vale? Pues tiene la misión de entretener a la reina. Ahí está, ya los ha tirado. ¿Lo veis? Entretener a la reina cuando los globos llegan, ¿vale? Para que no pueda... No se entretenga matando globos. Es decir, es un recurso de dos hechizos de esqueletitos para matar a la reina, ¿vale? O sea, me ha parecido un detalle estupendo, ¿vale? Ya lo conocéis, claro que sí, porque sois tremendos. Y, bueno, pues... Fijaros cómo encima se quedan ahí en medio para la limpieza. Pero bueno, recurso importante, ¿vale? Para que toméis nota, por si lo queréis probar. La gente que hace flies o que hace vuelos, ¿vale? Pues este, el hechizo de esqueletos de cara a poder matar la reina cuando no entramos por la zona donde limpia de la reina, ¿vale? Es decir, cuando entramos por la zona donde está la reina, cuando llegan los globos encima de la reina, echamos un par de hechizitos y nos cargamos a su reina, ¿vale? Y, bueno, pues esto es Exclusive Empire. Vamos a ver un ataque más, si queréis. Vamos a ver un ataque más. Y ya os digo, quiero traeros... Este ya lo hemos visto. Quiero traeros... Por ejemplo, de Dino. Quiero traeros... Maravilloso. Bueno, un especial de boleros y la loom, ¿vale? Porque es lo que ahora mismo está apretando muchísimo. De hecho, os he enseñado una pequeña muestra. Hay atacazos en este clan de... Sobre este... Sobre este y nuevo híbrido, ¿vale? Que espero traeros pronto, ¿vale? Y que ya repito que Pei intentará adaptar con Golzarri para THS10 porque debe funcionar, sí o sí. Porque al final realmente, pues oye, pues es un atacazo. Fijaros igual que en este caso está haciendo un Queen Wall pero que su misión es quitarse la Inferno, ¿vale? Ahí está. Quitarse la Inferno. No la Reina, no la Inferno, ¿vale? Ahora además se quitará también un antiaéreo, se quitará también un par de defensas más. Saca el castillo, con lo cual realmente le echa el veneno. Ese Tesla tiene pinta de que va a caer. Vamos a ver. No sé a quién le está dando... Ah, le está dando el castillo, ¿vale? Fenomenal. Todavía tiene el poder de la Reina, que eso es bueno. Importante. Últimamente se ve mucha bruja en castillo. Es bueno. Fijaros que entra con el Rey por esa esquina también para darle mamás. Se va a quitar la Torre de Magos, se va a quitar una Torre de Arqueras, se va a quitar el Pollo y no descarto que se quite la Reina desde ahí. Vamos a verla. O sea, se quita la Reina también. Pedazo de Queen Wall de aquí de mi amigo el Dino. Brutal. 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 Porque además el soplador este que mira para el otro lado también caería en un momento dado. Ahora empieza con el Fly. ¡Wow! Queen Wall. Extremo. Bueno, pues decir que... No sé si es uno de los mejores Queen Wall que he visto en los últimos tiempos. Porque vamos, o sea, se ha limpiado mucho y sigue limpiando con el Tesla. Sigue limpiando. Ahora ven, el hielo ese es maravilloso también para la otra Inferno. Fijaros con el Fly que se lo está dejando fantásticamente fácil o chupado para seguir. Y bueno, pues nada. Sigue el Fly. La Reina sigue ahí, Doña. Sigue machacando ahí todo lo que está en el centro. Y oye, atacazo de Dino en esta guerra élite. Y es que podría estar viendo, podría estar enseñándoos híbridos de esta gente pues todo el día. De hecho, no sé si enseñaros uno más, pero no, no os voy a enseñar ninguno más porque quiero realmente haceros el especial de boleros de Volalum. Y bueno, quiero enseñaros bastantes más cosillas. Voy a ver, ojalá y pudiera estar aquí un tiempecito más en Exclusive Empire. Y bueno, pues darle las gracias por supuesto a Mag, y a Epic por dejarme entrar. Y bueno, pues nada. Oye, enhorabuena chicos. Sois un clanazo. Sois brutales. Nivel 12 y así es como se derrota a un nivel 14. Un nivel 14 para el suelo. Así que nada. Chicos, dejadme vuestros comentarios qué os parece esta gente. Es brutal. O sea, son atacazos. Y bueno, pues nada. Dejarme en comentarios qué os parece. qué es lo que queréis ver de esta gente. Y nada más. Darle a like, compartir si os ha gustado y activar la campanita si sois nuevos suscriptores para que os lleguen los avisos de mis vídeos y directos. Sin más, me despido. Adiós. Adiósitos. Adiósitos. Este es tu canal. YouTube. Partida de Cash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.